Hola fanáticos, la noticia de hoy es que los olores llegarán a la realidad virtual dentro de poco. En 2015 la empresa Filreal lanzó una primera versión de su máscara para realidad virtual que no llegó a convencer a casi nadie por tratarse de un prototipo muy básico, aunque con potencial. Ahora vuelven a sacar al público su máscara multisensorial, con un diseño renovado, más funciones y un prototipo más acorde a los tiempos, con un quick starter que arrancará en este mes de enero del 2019. Si bien Filreal conoce que hay dispositivos de realidad virtual y accesorios que buscan mejorar las experiencias con sonidos y objetos que se apoyan en accesorios ápticos para conseguir que los juegos sean más creíbles, pero la cantidad de productos necesarios hacen que sea muy difícil encontrar un set que los reúna a todos, además de que suelen ser bastante caros. Con la máscara Filreal VR creen que se reúne en un simple objeto todo lo que un jugador puede llegar a querer. La máscara incluye nueve cápsulas de olores recargables, que combinadas pueden llegar a dar 255 esencias, muy variadas. A través del diseñador de perfumes y el crítico de olores, Bok Dang Su Kenji Ho, se ha conseguido crear una experiencia creíble que van desde olores como goma quemada a brisa marina, pasando por el olor a hierba o a ceniza y fuego. Han conseguido, afirman sus creadores, incluso replicar el olor a pólvora, algo que beneficiaría a los shooters en primera persona y a los juegos bélicos. Videojuegos como The Elder Scrolls Skilling VR han anunciado que son plenamente compatibles con este sistema. Además, han sido pensados para las gafas de realidad virtual HTC Vive, Oculus Rift y PlayStation VR, las principales soluciones de realidad virtual en el mercado, así como con smartphones hotables con soportes VR. Además, Field Real VR incluye un sensor áptico que permite recrear la niebla, el calor, el viento o la vibración, algo que combinado con los olores consigue una experiencia más creíble y tangible en los videojuegos. Estos efectos se logran gracias a una combinación de ventiladores y pequeños calentadores, así como con unos motores de vibración que golpearán y expulsarán aire en las mejillas del usuario. Field Real VR está pensado para experiencias y juegos de realidad virtual, películas interactivas en 360 grados y para terapias en forma de aromaterapia y meditación. A comienzos de este año 2019, sus creadores darán muchos más detalles sobre esta tecnología y su potencial, así como los detalles del prototipo final y su precio de venta al público. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta.